Pues dicen que hubo unas imutaciones y entonces una persona muy tía, muy religiosa, se subió al tejado porque estaba inundado todo. Y entonces en esto que apareció uno con una barca, súbete, súbete y te salvo. Y dice, no, no, yo soy firme, creyente, Dios, Dios me salvará. Y entonces pues se fue de la barca. Y en esto apareció uno con una lancha de motor. Y dice, no, 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 yo soy firme, creyente y Dios me salvará. Y el agua seguía subiendo y él estaba en el tejado. Y en esto ya que estaba con el agua al cuello aparece un helicóptero. Venga, por favor, agárrala la cuerda que te salvo. Y dice, no, 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 yo tengo fe en Dios y Dios me salvará. Y entonces coge el helicóptero y se va, y coge, se ahoga y se muere. Y entonces llega al cielo y se encuentra con Dios y dice, mirad, te estoy desgrado, yo tenía la gente en ti, ¿qué me salvarías? Y dice, Dios, te mande una marca, una lancha, 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 cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Esto no sé si es un chiste, es una metáfora o es que, si tú me habías llamado a la ley, y bueno, la verdad es que, aunque habla de Dios y religión, pues muchas veces es eso, y bueno, pues no sé si es un chiste, pero me estaba dando vueltas en la cabeza y dije, voy para arriba. ¡Gracias! ¡Gracias!